muy buenas tardes amigos pues hoy nos encontramos en una noche más de pesca y pues ya que llegamos a este lugar y está solito no hay nadie en pescando y solo venimos dos personas y no estar aquí un rato pescando y estaremos guardando la distancia como recomiendan las autoridades y pues vamos a calarle un poco al bagre a ver qué suerte tenemos hoy en esta noche pues la noche está un poco fría no está muy buena la noche pero pues con esta alumbrada que tenemos ahorita pues creo que no vamos a pasar frío porque aquí juntamos unas leñitas y pues tenemos muy buena alumbrada y vamos a estarle dando aquí unas dos horas y bueno pues ahí estén atentos al vídeo a ver cómo nos va en esta hermosa noche y ahí les estaremos poniendo las capturas que tengamos hoy ya está ese está el primero no tardó luego luego señores tenemos el primer bagre de la noche a ver qué se siente bandecito está buena ajá sí así está ganadito no más que no está preparada la noche ajá pero así está bien sí y está bien para que no se vaya a destrabar el chivo porque a veces no vienen bien trabados y le jalan los dos los destrabos y hasta dónde está está grande está grande está grande está grande así como hace ruido si está grande así como está haciendo ruido si está grande primero bagre de la noche después de tanto tiempo sin venir a pescar hoy venimos y ya cayó el primero luego 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 y ah y bueno sí y ah ah Buenísimo, mira. Limpiecito. Y tan bueno, mira. Precioso. Mira. Como unas 6, 7 libras. No, casi a las 8. Así sería el de Hugo, yo casi a las 9. Ahí está. ¿No tardó tu caña? No tardó. Sí, ahí le vuelves a tirar ahorita otra vez esa pardita. No, pero ni traigo pinzas tú. No traigo picotes. Sí, aquí está. Es que ahí se traban bien. Sí, no, esos ganchos se meten. Se destraje. Ahí. Ahí está la otra. Mira, yo le abro y tú la sacas con esta. Ajá. Ahí te voy a quitar. Ay, tú no, sí. Está bien tragado. Para que se soltara cuándo. No, cuándo. Ya. Ahí está. Ahí dice. Buenísimo tú. No tan ni grandote, ni tan, ni tan chico. Perfecto. Déjala, pongo aquí. Nada más le voy a poner tu pedazo. Ajá. Es que esa se juega hasta allá. Así se juega muy bonito hasta allá. Sí. Ah, para allá va a andar otra vez. Por allá anda. Ajá. Aquí marca aquí. Con seis, siete libras. Siete libras. Marca. No, ya está aquí. O el segundo. Segundo de la noche. Ja, ja. Ay. Ahora sí. Ahora sí se ha puesto buena la pesca. Ya van dos. Traes una suerte así. Sí, luego, luego. Está más durito, creo. Está más grandecito. Esa parte está buena. Se ve grandecito también. Ahí viene, ahí viene. De buen tamaño, mira. Puros buenos están saliendo. Ah, viene bien trabado. Trabado, sí. Y fíjate cómo se trabó, mira. De debajo. De debajo la andaba. No, mira, se lo enterró aquí. Pero a la hora de que se quise chispado se le trabó debajo, mira. Se lo dobló. Así lo trae el húbano. Un pellejito, hay otro pellejito aquí. Así estaba el húbano. No le cortamos ahí, ¿no? Con la pinza, no. Con la pinza no le jalamos. Ya, ya jalo. Pero aquí le cortamos. Córtale ahí. No le sale. No le sacamos. Ahí está. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a meter? Sí, es lo que digo yo también. O solo que le desate otra vez ahí mismo. Ajá. Solo si. Sí. Si quieres le tire el otro. No, ponlo ahí arriba, ahorita lo ponemos abajo. Aquí que no se lucia tanto. No, no. No, no. No, 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 no. Ajá. Los dos están buenos. Sí, 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 sí. Ahí. ¿Dónde le quedó? Ahí viene bien suertudo. Jajaja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chihuahua. ¿Dónde está? No, estoy cerrado yo. Solo hacía clínica de la 3. Pero te acuerdas que uno ya cuando estábamos amarrando. Ajá. Es que se aloja. Sí. ¿Qué es? Ahí tú. No, tírale que tú te sacan, ¿estás bien? Sí, sí, eso sí. Como yo tengo la caja para allá, si llega a caer uno ya. Sí, sí, eso sí. Bueno, continuamos con la pesca. Esta pesca se puso buena ya. A ver cuántos logramos sacar esta noche. A ver, pinta bonita la noche. Vamos a seguirle a ver si podemos sacar varios. Ya que son los primeros del 2020. Vamos a tirarle un buen rato. A ver cuántos logramos sacar. No, se siente muy grande. Vamos a ver qué tal está. A ver si es. Sí, eso sí. A ver lo se ve. Primera pesca de 2020. No habíamos podido venir hoy. Hoy estamos aquí por primera vez. Marecita, marecita se ve. No está muy grande, pero sí. Sí está bueno. Para allá abajo está resbaloso. Lo voy a jalar por acá arriba. Jálatelo, jálatelo. No, aquí ya lo traigo. No, aquí ya lo traigo. Está bien agarrado. Todo está arriba. Está bien agarrado. Y los que faltan todavía. Está bueno ahorita la noche porque está lloviendo y es cuando caen los magres. Y bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a poner la caña a ver si se pega otro más. Ahí tenemos las otras cañas. Ya había picado otra, pero no se trabó. Vamos a esperar que se trabe otro. Bueno, pues seguimos. Hay que componer la caña. Ahorita le seguimos grabando. Sí, sí. Ya lo sentí ayer. Y fíjate que le vine a poner cabezas. Y se trabó. Se trabó ahí en el puente. Se trabó. No se trabó bien. Se sentía pesadillo. No se trabó. Sí, sí. Pero no. Lo perdí. Ni modo. Hijo. Ya lo trabí. Se destrabó ahí en el puente. Como se... Hijo de la... Se nos soltó uno. Vamos a tirarlo otra vez. A ver si... Lo podemos agarrar. Ya lo traía, pero... Se logró soltar. A tirar, a ver. A ver si lo sacamos. Bueno, pues esto fue lo que pudimos agarrar. Tres bagrecitos. De muy buen tamaño. Pues ya creo que esto fue todo por hoy. Ya no quieren picar. Se acabó la pesca por hoy. Vamos a levantar las cañas. Ahí tuvimos unas capturas. Ya no quisieron caer. Vamos a levantar porque... Hay que irnos. Hay que ir a trabajar. Pues... No estuvo mal la pesca de hoy. Ahí tuvimos unas capturas y... Por lo bonito es pescar, divertirse. Y pues hoy... Hoy tuvimos unas capturas. Y ya con esos nos damos... Bien servidos. Y ahora... Ahora hay que levantar las cañas. Hoy estuvimos usando el... Hoy estuvimos usando el... El Carolina Rick. Eso fue lo que estuvimos usando en esta noche... De montaje. Estuvimos poniendo la carnada... El blubio. Una de las carnadas... Buenas para el magre. Ahí está señores. Esto fue lo que estuvimos usando. Carnada. Y este fue el montaje que... Se usó hoy. Plomo corredizo. Con una perlita aquí para... Detener el golpe. Un destorcedor. Y 30 centímetros de línea. Y bueno pues... Aquí terminamos la pesca. Por hoy nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias.